Y saludamos a todos nuestros amigos allá en la montaña de Tixtla, de Quilapa, de Tlapa, Huamuxtitlán ¡Señores! ¡Ah! Y también para los de Olinalá Y también para todos los que se encuentran allá en los Estados Unidos allá por Nueva York, New Jersey y Texas ¡Qué bonitos recuerdos, Juan Morales! Y también para todos los que se encuentran en el caimán ¡Ay! Para mis amigos allá en Jamiltepec, Oaxaca Y también para los amigos que se encuentran allá en la capital del estado Chilpancingo ¡El Poquilín! ¡Ja, ja, ja! ¡Echale, échale fórmula musical! Y hasta parece que ando allá en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca ¡Ay, ay, ay! ¡El Poquilín! ¡Claro, claro! ¡Sí! ¡De A Poquilín! ¡No más de a poquito! ¡No de a botella! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡El Poquilín! ¡De A Poquilín! Y ahí están los cascabeles de Veracruz Y de ahí nos vamos a Chiapas Para que no se sientan los chiapanecos Y saludamos a nuestros amigos de Cuahinicuilapa Y también saludamos con mucho gusto para Don Antolín García Allá en San Nicolás Y ciérrate chiquita como yo me cierro Tú serás la vaca y yo seré el becerro mamacita ¡El Poquilín! ¡Órale mujeres! ¡Aquí empieza la pura rechera! ¡Agarren a sus parejos! ¡Porque llegó el palomo y la paloma! ¡Y su motivo deben de tener! Palomín, palomita ven conmigo a bailar Ese son que es tan bonito Palomín, palomita ven conmigo a bailar Ese son que es tan bonito Tú serás, tú serás mi palomita Yo seré, yo seré tu palomito Tú serás, tú serás mi palomita Yo seré, yo seré tu palomita Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Y si tú, y si tú no me acompañas Palomín, palomita yo me muero Y si tú, y si tú no me acompañas Palomín, palomita yo me muero Pero me muero Pero de amor por ti Y esa flor, esa flor que vas mordiendo en tu piquito dorado Esa flor, esa flor que vas mordiendo en tu piquito dorado Me la vas, me la vas a dar paloma en señal que mi amor has respetado Me la vas, me la vas a dar paloma en señal que mi amor es respetado Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy con mi canción Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy con mi canción Ya paré, ya paré, se la llevo como espina en el talón Ya paré, ya paré, se la llevo como espina en el talón ¡Ya, ya! No se baila así en toda la costa A una República Mexicana Para mis amigos Que se muestren allá, allá en los Estados Unidos La mano de guerrero para ustedes